Bueno, una vez más estamos aquí esta semana para enseñar la última parte de figuras para atlazar el combo. Así que nos ponemos más a las obras con este supercombo de semana, recordando de dónde veníamos. Importante. Empezamos con inicio. Esperamos que hayan practicado los de inicio para este combo, que veníamos de un cambio de sentido, de un brazo cruzado, para cerrar con una salida. Vamos a recordarlo, por si alguien no lo tiene en mente. Tres, y, y un, dos, tres, cambio, y un, dos, tres, nos cogíamos, rueda, dos, tres, básico, y un, y un, dos, tres, salida, y un, dos, tres. Eso es lo que hemos hecho esta semana. Lo vamos a finalizar, vamos a hacerlo desde el brazo escurtado, con una figura de los dos. Girará el chico, que normalmente no gira, y gira la chica. Tres, y, y un, dos, tres, salida, y un, dos, tres, con un básico, y un, y un, dos, tres, el chico, y un, dos, tres, y la chica, y un, dos, tres. Como veis, aquí la única figura nueva, esta era el chico, porque la chica gira a la derecha, que ya lo habíamos hecho. Lo que hacíamos de los tres tiempos que nos quedaba, gira la chica hacia la derecha. Vale. Acabando el combo, y con un básico en medio, gira el chico. Vamos a hacerlo. Chicos, hacemos el básico, y un, dos, tres. En este uno que viene ahora, no marcamos nada, porque somos nosotros los que giramos. Lo único que hacemos es la media vuelta, hacia la izquierda, solo media vuelta, y uno. Y en este uno, nuestra mano derecha, coge su derecha. Y uno. Muy sencillo. Hasta aquí. Básico, y el uno. Tres, y, y un, dos, tres, y uno. La chica simplemente camina hacia atrás. Hasta aquí bien. Nos quedan tres tiempos. Y continuaremos la vuelta donde veníamos, hacia la izquierda. La chica camina hacia atrás, sus tres tiempos que le quedan. Y volviendo a cambiar de mano, nuestra izquierda vuelve a coger su derecha. ¿Vale? Tres, y, y un, dos, tres. Muy sencillo, muy cómodo. Y no hay que correr. Todo el tirón. Tres, y, y un, dos, tres. El chico, y un, dos, tres. Otra vez. Tres, y, y un, dos, tres. El chico cambia. Dos, tres. Y aquí viene la vuelta de la chica. Vuelta a la derecha, que ya sabemos. Arriba. Marcamos el uno. Aquí arriba ya. Ya lo sabemos, ¿eh? Nadie me diga, no lo sé. Lo sabemos. Hasta ahí llegamos. Tiempo uno, para marcarle a la chica. Tres, y, y un, dos, tres. Media, y un, dos, tres, y uno. Claro, la chica gira hacia la derecha en sus tres tiempos que quedan. Y, y un, dos, tres. Y un. Y tendríamos el combo acabado. Continuando con un básico o con lo que queramos. Vamos a hacerlo todo seguido. Esta última figura. Tres, y, y un, dos, tres. El chico, y un, dos, tres. La chica, y un, dos, tres. ¿De dónde veníamos? De brazos cruzados. Veníamos de cambio de sentido. Brazos cruzados y de la salida. Vamos a hacerlo desde la salida. Tres, y, y un, dos, tres. Salida, vuelta, dos, tres. Básico, y un, y un, dos, tres. El chico, y un, dos, tres. La chica, y un, dos, tres. Como no sabemos cómo vais, escribidnos, por favor. Así que, vamos a hacerlo todo. El combo, el círculo. A ver si lo sabemos. Tres, y, y un, dos, tres. Y un, y un, dos, tres. Y atención. Cambio de sentido. Y, y un, dos, tres. Hacia atrás. Y un, dos, tres. Y un, y un, dos. Volverá a un cambio de sentido. Me he equivocado. Eso. Cambio de sentido con el brazos cruzados. Vamos a hacerlo del tirón, ¿eh? Recordad, ¿eh? Tres, y, y un, dos, tres. Y un, y un, dos, tres. Atención. Cambio, y cambio. Y un, dos, tres. Paseo. Y un, dos, tres. Y básico. Y un, dos, tres. Y un, y un, dos, tres. Y un, y un, dos, tres. Y atención. Salida, y marcamos. Y un, dos, tres. Básico. Y un, y un, dos, tres. Y el chico. Y un, dos, tres. la chica, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, vamos a hacerlo otra vez, básico, cambio de sentido con el paseo, brazos cruzados, salida, vuelta chico y vuelta chica, y como completado, 3, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, y atención, cambio, y 1, y 1, 2, 3, paseo, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, y atención, salida, y marcamos, y 1, 2, 3, un básico, y 1, 2, 3, el chico, y 1, 2, 3, la chica, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3. Bueno, yo creo que lo vamos a parar con música, vamos a parar con música, bueno, con estas figuras ya acabamos el combo de esta semana de inicio, y venga, vamos a probarlo, recordadlo de la canción, la podéis escuchar, la podéis encontrar nosotros mismos y bajarla, y 1, 2, y 1, 2, 3, 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 y 1, 2 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y atención, cambio y salida, y 1, 2, 3, nos cortemos, paseo, 2, 3, básico, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y atención, salida y sacamos, vuelta, 2, 3, básico, y 1, 2, 3, y el chico, y 1, 2, 3, la chica, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Bueno, pues ya lo tenemos, tenemos un combo de semana completo, con muchas figuras, no olvidéis de practicar las de la semana pasada, las de esta semana, que con esto tenéis combo y tu estep para mucho. Bueno, esperemos que os haya gustado, que sirva de distracción para este confinamiento que estamos ahora todos obligados, y nada, desearos un buen final de poco, y feliz semana. Estéis donde estéis, en qué lugar del mundo, gracias por estar ahí, y bailar mucho tu estep, no dejar de hacerlo. Gracias. Gracias. Vamos a pasar con avanzado ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces continuamos con la figura que nos faltaba ahora de avanzado, para poder así completar nuestro combo de la semana. Recordamos lo que teníamos, venga va, chica al lado, brazos cruzados, baile step, y paseos lanzados. Vale, vamos a repasar muy rápido, que ya lo teníais que saber. Vamos a aparecer, uno, dos, tres, un, dos, tres, y, un, dos, tres, y, un, dos, tres, detrás, y, un, dos, tres, lanzados, y, un, dos, tres, lanzados y, un, dos, tres, y salida. Y un, dos, tres Y un, y un, dos, tres Después de esto Tenemos una figura que se llama Prexel La hemos hecho anteriormente, la semana pasada En el vídeo anterior Prexel, muy sencilla Tres, y Y un, dos, tres Arriba, y un, dos, tres Pero vamos a complicar un poquito más Porque vamos a pasar por detrás Sería, y un Y un, dos, tres Y un, y un, dos, tres Y un Y de aquí haríamos una salida que ya sabemos ¿Cómo hacemos esto? Vamos a por el Prexel Tres, y Y un, dos, tres Y arriba, uno arriba Y otro abajo Y los tres tiempos La chica quiera hacia la derecha Una vuelta Y una vuelta Tres, y Y un, dos, tres Todo seguido Tres, y Y un, dos, tres Arriba Y un, dos, tres Esto no es ninguna dificultad Ahora vosotros Que sé que hoy está lo practicando Vamos a ver bien ahora Otro con un compás más Vamos a ver Y un, y un, dos, tres En el primer uno Vamos a ver Y un, pasamos Y en un, dos, tres Nos desplazamos Y un, dos, tres ¿Vale? Ahora es complicado quedarse aquí Pero vamos a hacerlo hasta aquí Todo junto Tres Y Y un, dos, tres Prexel Y un, dos, tres Pasamos Y un, dos, tres Otro compás Siguiente compás Con el Un Este primer un Es importante Hemos hecho el paseo Y un, dos, tres Y un La mujer Con el uno Con la pierna izquierda Y el brazo Lo pasa por encima De la cabeza del hombre Nosotros lo pasamos también Por encima de la espalda Hacia adelante Y tenemos que acabar viendo A nuestra chica A nuestra pareja ¿Vale? Venga De principio Hasta ese Un Tres Y Y un, dos, tres Arriba Y un, dos, tres Pasamos Y un, dos, tres Y un Vale Vuelta la chica a la derecha Con nuestra derecha Giramos Nuestros tiempos que nos quedan Vamos a hacer solo Solo brazos Para que veáis Girando hacia la derecha Muy poco a poco Como Se desarrolla la figura Hoy vamos girando Sin subir la mano derecha Para acabar en brazos cruzados Vale La chica gira todo el rato Nuestra izquierda queda abajo Y lo único que hacemos Que ella gire Y ya frenará Frenará sola Frena Porque ella gira, gira, gira Gira, gira, gira Y ya No puede girar más Y llegará a esta posición De brazos cruzados Que ya sabemos A este nuestro lado Siempre vuelve a nuestro lado Frena Hemos acabado con el frena Con el un Vale Ahora sigue Vamos a poner los tiempos Bueno Vamos a tener otra vez más Solo brazos Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Y a nuestro lado Vale Vamos a llegar otra vez Hasta el un De nuestra espalda Tres Y Y un Dos Tres Retzel Gira Dos Tres Pasamos Y un Dos Tres Y un Ahora sí Vamos a meter los tiempos Nos queda Un Dos Tres Los tres tiempos Empezamos con la pierna derecha A girar hacia la derecha Tres Y Y un Dos Tres Y un No os preocupéis si no llegáis A la figura Porque incluso tenemos el sombrero Estamos en una posición de la sala Que a lo mejor no es No es conveniente Nos acomodamos en el siguiente Y último compás El un Dos Tres Que caminamos ya No os preocupéis por eso Vamos a hacerlo Todo A ver que sale Tres Y Un Dos Tres Arriba Y un Dos Tres Pasamos Y un Dos Tres Chico Chica Dos Tres Y esto no es Y esto no es Lo que voy a hacer Esto lo voy a hacer Hacemos variación musical Otra vez Otra vez No os preocupéis Vosotros pasarán Tres Y Y un Dos Tres Arriba Y un Dos Tres Pasamos Y un Dos Tres La chica Y un Dos Tres Y un Y un Dos Tres Otra vez Tres Y un Dos Tres Arriba Y un Dos Tres Pasamos Y un Dos Tres El chico La chica Dos Tres Y un Y un Dos Tres El movimiento Mucho más fácil Como siempre decimos Así que Bueno Acabamos con una lanzada En posición original Y listo La lanzada ya la sabéis La pondremos en marcha En la música Venga Vamos a probarlo con música Entonces Vamos a recordar desde el principio Para poder unir el combo Recordamos Haremos la chica al lado Pondremos brazos cruzados El vine step Los paseos lanzados Y de ahí haríamos el pretzel Con brazos cruzados Y terminado con la lanzada Vamos a probarlo 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 1, 2, 3, y a continuación, bailamos y marcamos, 1, 2, 3, detrás, 1, 2, 3, lanzadas, 1, 2, 3, lanzadas, 1, 2, 3, salida, 1, 2, 3, básico, 1, 2, 3, y prensa. 1, 2, 3, pasamos, 1, 2, 3, el chico, la chica, 2, 3, básico, 1, 2, 3, y la tensión, bajada y marcamos, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, super combo, 3, revés, 1, 2, 3, y la tensión, al lado y arriba, 1, 2, 3, y básico. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y atención, cruzados y sacamos, y 1, 2, 3, y atención, bailamos, y 1, 2, 3, y atención, lanzados, lanzados, salida, y 1, 2, 3, mágico, y 1, 2, 3, y retzell, y 1, 2, 3, pasamos, y 1, 2, 3, el chico, chica, 2, 3, y 1, 2, 3, y atención, salida, y picamos, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Bueno. Os dejamos la música, que practiquéis, no os dejéis hacerlo, o irá siempre que usted que voláis. Así pasaréis todo este tiempo más rápido, haciendo algo que os gusta, desconectando con que me dejó a muy bien presentear en estos días, y nada, gracias por acompañarnos, por estar aquí, en nuestra casa, donde es Sonazco, y bueno, deseamos que la sabéis de pasar bien, que os cuidéis mucho, y pronto podremos encontrarnos otra vez todos. Como dijimos antes, estéis donde estéis, pasadlo bien, bailad mucho, que es lo que vamos a hacer ahora, y hasta la próxima, muchas gracias por estar ahí.